bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal en el día de hoy les traigo una nueva lectura de tarot en el día de hoy les traigo una lectura en cual consiste en saber qué tienes que dejar para poder avanzar en tu vida antes de comenzar la lectura te quiero pedir que al finalizar este vídeo le des un me gusta lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo vídeos todas las semanas también les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo como siempre también les quiero recordar que esta es una lectura general y que no representa a una lectura privada lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio por ende se puede ajustar mejorar transformar y cambiar todo esto va a depender de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones es súper importante que tomen en cuenta este mensaje ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre el mensaje de las lecturas va a representar 100% tu caso porque porque estoy interpretando las energías de muchas personas a la misma vez si necesitas una lectura privada escribe al correo mensajes punto lecturas arroba gmail punto com ya que damos una lectura personalizada para ti dicho esto entonces comenzamos con la lectura del día de hoy bien para comenzar esta vez no deberás elegir ninguna opción ya que esta lectura va a ser a nivel general por ende si entra a este vídeo es porque lo más probable existe un mensaje que necesites escuchar como ustedes pueden ver tengo todas aquí las cartas esparcidas por toda la mesa entonces la dinámica de hoy va a ser que yo voy sacando algunas cartas y les voy a ir transmitiendo el mensaje que me va llegando en un momento para poder saber por qué no puedes avanzar o que debes dejar para poder avanzar en tu vida según el plano que vaya apareciendo acá o también puedes tomar el mensaje que aparezca acá y lo puedes interpretar según tu caso o dirigirlo hacia un plano en concreto entonces vamos a comenzar a sacar cartas mira me llamó la atención de esta carta de acá mira apareció la justicia mira aquí sale que para poder avanzar primero necesitas como equilibrar un poco lo que es tu vida siento que tu vida está como un poquito inestable pero siento que ustedes tienen como el poder de poder estabilizar sus vidas siento que esto no tiene que ver como con terceras personas siento que esto tiene que ver más con ustedes o sea siento que para poder avanzar es un trabajo que tienes que hacer tú mismo o tú misma más que pedirle a otros o a otras que te ayuden sino que siento como que tú tienes el control de tu vida y siento que tienes que aprender como a equilibrar un poco las cosas en tu vida obviamente desconozco en qué plano tú estás como bloqueado o bloqueada pero aquí esta carta te dice que para poder avanzar tienes que primero también me llega la palabra como ser objetiva objetiva me llega mucho también esa como esa palabra la palabra objeción tienes que ordenar tienes que como también ordenar tus ideas también aquí la espada super potente muy fuerte también la energía de libra acá esta carta representa a libra quizás tú seas de signo solar o ascendente o lunar también de libra entonces también acá también me dice que tienes que solucionar cosas cosas pero no son tan graves sino que dice que para poder avanzar tienes que que centrar tu energía en solucionar algo en concreto en tu vida tienes que aprender cómo a centrarte en lo que es la solución y no el problema entonces para comenzar para poder avanzar en tu vida en el plano que sea empieza a centrarte primero en el equilibrio y enfocarte en las soluciones porque eres tú quien tiene tu vida en tus manos nadie más que tú eso me llega con esta primera carta la segunda carta que me llamó la atención son dos esta y esta veamos mira el 7 de copas el 7 de copas entonces muestra que nuevamente el orden o sea siento que ustedes quieren muchas cosas a la misma vez pero siento que tienen que aprender como a primero a decir o enfocar la energía hacia donde quieren hacer o que quieren ordenar primero en sus vidas y que quieren avanzar porque siento que quieren muchas cosas están en un proceso como de confusión ustedes entonces primero lo que tienes que hacer es organizarte que la palabra organización como orden es súper importante hay que ordenar un poco la mente también y ordenar un poco las emociones siento que tú eres alguien que la mente y el corazón va muy están muy como en sincronía entonces siento que primero tienes como que ordenar tus prioridades y y ver por dónde empezar porque siento que tú tienes como un desorden de lo que quieres entonces menos céntrate en algo en concreto y desde ahí empieza a trabajarlo para poder avanzar sí porque también dice que todos los sueños que tú tienes los puedes cumplir pero tienes que haber una organización porque como te digo siento que tú estás como muy pendiente de muchas cosas a la misma vez entonces para comenzar como te digo el tema del orden aquí es súper potente la palabra orden como organización hay que organizar bien las cosas en tu vida organízate porque siento que está todo como un poco disperso sí porque también en esta carta dicen que está la energéticamente están las cosas dadas para que tú puedas ordenar tu vida y organizarte mejor luego aparece el arcano mayor de la estrella representada por el signo de acuario quizá ustedes sean acuario de signo solar ascendente o lunar la carta de la estrella junto con la carta también del 7 de copas dice que para poder avanzar también tienes que conectar con tus sueños y y con el optimismo pero también nuevamente el orden la organización pero desde la tranquilidad lo puedes hacer también dice que para poder avanzar tienes que aprender a ser más transparente también con las demás personas ser transparente con esto también bueno la carta también de la justicia también habla de honestidad al derecho obviamente entonces tienes que aprender a ser más honesto contigo mismo contigo misma y también honesto con los demás tal como aparece esta mujer acá completamente desnuda mostrarte como tú eres realmente pero también dice que para poder avanzar necesitas también tus tiempos como tú no dependes de los tiempos de otras personas sino que tómate tu tiempo para poder hacer las cosas porque siento que tú vas a conseguir mira súper curioso a ver sí siento que dice como también acá aparecen ciertas estrellas acá sin contar esta principal y es como ordenas o sea es como tómate tu tiempo para hacer para mira para poder cumplir cada uno de tus sueños porque ahí te vas a sentir como completo completa o sea pero aquí es súper importante que tú tomes tu tiempo tomes tu tiempo para poder avanzar conéctate escúchate y deja que también fluyan tus emociones deja que tú fluyas porque siento que a veces tú como que no te permites fluir entonces eso puede ser como un obstáculo en tu vida pero lo importante también acá es la comunicación y la vitalidad también tienes que como conectarte con la parte vital como con la energía también y si tienes que también a veces como pasar un tiempo a solas o en silencio hazlo porque eso te va a ayudar como mucho como a pensar bien las cosas me llegó mucho también la palabra silencio o sea si tú puedes buscar algunos momentos por ejemplo si tienes algún lugar donde hay alguna playa algún lago por ejemplo y puedes estar solo sola ahí para reflexionar un momento hazlo porque eso te va a ayudar bastante te va a ayudar como a aclarar un poco las metas también que tú quieres concretar mucho entonces el tema de verdad depende mucho de ti ni siquiera de terceras personas sino que es de ti el as de oros mira también para poder avanzar mira curioso dice que también tienes que soñar en grande sueña en grande porque puedes conseguir lo que tú quieres o sea normalmente el tema de la limitación o sea no te limites no dejes tampoco que personas terceras personas también te digan que tú no puedes cumplir tus sueños sino que también sueña en grande aquí este as de oros está demasiado grande o sea es como que necesitas soñar en grande porque tú puedes conseguir grandes cosas en tu vida si entonces todo esto para poder avanzar es simplemente un tema de de primero organizarte ir uno por uno y creerte también el cuento de que tú puedes conseguir muchas cosas en tu vida porque mira imagina tienes una estrella enorme acá el color amarillo acá está demasiado presente en estas dos cartas dice que esto depende de ti o sea simplemente de ti el avance depende de ti y de aprender a soñar en grande soñar en grande porque tú puedes conseguir aquí ya me habla de lo concreto o sea me habla de que tú puedes conseguir efectivamente lo que te propones en tu vida entonces dice que sigas trabajando en eso pero para eso tienes que a veces como te decía con la carta de la estrella como a veces estar en silencio escúchate escúchate cuando esté todo en silencio escúchate y también métete en la cabeza de que tú puedes conseguir grandes cosas en tu vida y que tú te lo mereces y que tú puedes trabajar para eso dice también tienes que aprender a pensar en tu bienestar mira muy curioso aprende a centrar también lo que es tu bienestar y para algunas personas lo que es el bienestar económico veamos que cartas más quieren hablar esta de acá esta de acá esta de acá mira mira el sol nuevamente el color amarillo es muy importante el color amarillo acá bueno a pesar de que voy a meter este tarot de oro pero me refiero a los colores que están acá el color amarillo presenta acá también acá también bueno el sol simplemente te dice que para poder avanzar tienes que ser libre nuevamente aquí aparece un niño te fijas aparece un niño desnudo o sea el tema de la transparencia de aprender a ser tú mismo, tú mismo y mostrarte de esa forma es súper importante para ti sé tú mismo, sé tú mismo para poder avanzar tú tienes que vivir un proceso netamente personal y... esta lectura te dice como tienes que verla por ti no por los demás para poder avanzar sé libre, dice sé libre y sé feliz para poder avanzar aprende a ser feliz y permítete ser feliz también súper curioso esto permítete ser feliz mira el caballero de oros nuevamente si tú te fijas tanto como el as de oros está... hacia allá el sol que está caminando hacia allá y el caballero de oros que está apuntando hacia allá o sea el tema de... de... tú tienes que proponerte avanzar en tu vida de... 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 cortar un poco el lazo con el pasado en el plano que sea es tiempo de... de... madurar también me llega esa palabra de madurez pero es tiempo de ya empezar a concretar lo que tú quieres hacer en tu vida ya no es tanto el tiempo de pensar las cosas sino que una vez que tú te tomes este tiempo de primero organizarte ya tienes que empezar como a accionar ya llevar al plano material todas tus ideas y estabilizarte para poder avanzar en tu vida pero es un proceso como súper personal aquí no me dice que tienes que depender de alguien más sino que depende de ti simplemente de ti porque tú tienes esa habilidad para poder avanzar en tu vida no necesitas de nadie más sino que... simplemente de ti de ti y de ti y también en algunos casos dice que si tú eres alguien que acostumbra como a a gastar su dinero en cosas que nos son muy digamos muy útiles dice que también tienes que aprender cómo madurar en lo que es los gastos eh... económicos, materiales o sea dice que si por ejemplo si tú... te sientes que estás como un poco bloqueado en el tema económico dice que... cuando tengas eh... tienes que ser lo suficientemente maduro o madura para poder administrar bien tu dinero es esta carta junto también con la carta de las... de oros dice que antes de gastarte el dinero tienes que frenar un poco y mirar a tu alrededor y saber cómo invertir tu dinero inviértelo también ese me llega el mensaje para algunas personas no para todas eso me está llegando en cuanto al poder avanzar porque como te digo toda esta lectura puede ir variando eh... según el caso también en qué... plano tú... quieras avanzar porque aquí hay también diferentes planos pero... pero siento que también de hecho también en algunos casos eh... siento que algunos de ustedes también quieren formar familia entonces también dice que te atrevas pero te atrevas una vez que tú te organizes bien y también estés como... eh... dentro de lo que es el... la estabilidad económica cuando tú estés bien en lo que es el económico ahí proponte eh... ya tener un hijo o una hija y obviamente esto es para algunos casos no es para todos mira... el 9 de bastos está hablando de que a veces también es bueno como... siento que también tú a veces eh... tienes personas a tu alrededor normalmente como que me llega junto con la carta de la estrella como que a veces es bueno que tú te ailes de vez en cuando para poder centrarte en lo que tú quieres siento que a veces para poder avanzar necesitas como... eh... alejarte un poquito de algunas personas que quizás te exigen más... que a lo mejor... eh... se proyectan en ti también y te están exigiendo cosas que a lo mejor tú tienes que vivir tus propios procesos entonces siento que a veces es bueno como tomarte un descanso como una pausa también eh... y... y... tratar como de... de... de conectar también con lo que son tus pasiones y... y... bueno obviamente como te mencionaba al principio también como organizarte también con este tema orgánízate que... y trata de cumplirlos pero en orden pero siento que ustedes de verdad tienen que hacer como un proceso para poder avanzar como súper personal súper como... aquí con la carta... de verdad con la carta a la estrella como que me tiró mucho al tema de... de a veces como tratar de alejarse un poco de ciertas personas o energías que... que... como que... siento que te presionan y... y esto tú tienes que hacerles entender que de que tú eres libre y de que tú vas a hacer... vas a cumplir tus procesos cuando... a tu propio ritmo no al ritmo de ellos o de ellas entonces... es importante eso y también para poder avanzar tienes que aprender como a planificar mejor también las cosas planificalas mejor y como nuevamente te digo en orden si tienes muchos planes en la cabeza tú lo puedes cumplir pero vamos en orden uno por uno uno por uno si... y hacer las cosas a tu ritmo nuevamente no al ritmo de otras personas eso eso por lo menos lo que me dice la lectura de hoy yo por lo menos no tengo... nada más que entregar de verdad espero que hayas conectado con el mensaje de esta tirada te quiero recordar que esta es una lectura general y que no representa una lectura privada así que si hubo un mensaje que vibró contigo te lo quedas y en caso de que no simplemente lo dejas ir es sumamente importante que tome en cuenta este mensaje ya que estoy interpretando las energías de muchas personas a la misma vez si te gusto este video te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y como te mencionaba si eres nuevo o nueva te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas futuros contenidos ya que estoy subiendo material todas las semanas también les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo dicho entonces te deseo toda la suerte del mundo yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video